¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? Esto es tu canal Loreando. Todos en algún momento hemos perdido una mascota a la que amamos como un miembro más de nuestra familia. Muchas veces esta pérdida puede llegar a ser desgarradora y muy difícil de superar. Y por esa razón hoy veremos 5 tips para superar la muerte de una mascota. Número 5 Duelo Al igual que cuando pierdes a un familiar, te tomará un tiempo poder superar y entender su partida. Esto dependerá del tiempo y el vínculo que forjaste con tu mascota. Es necesario respetarlo sin ningún apuro. Número 4 Acepta tu dolor Si bien para muchas personas podría solo tratarse de un animal, para ti es un miembro más de tu familia que ya no estará. Así que no tienes por qué ocultar tu dolor. Si tienes que llorar, solo hazlo. Algunas personas no lo entenderán, pero eso te ayudará a desfogar tu sentimiento de dolor. Algunas personas creen que para las personas que han convivido largo tiempo con su mascota, es necesario un ritual de despedida. Esto te dará tranquilidad y no debes tener reparos en honrar a tu mascota, pues será un acto de agradecimiento por los buenos momentos que te hizo vivir. Número 2 Distraerse En este proceso, lo más importante es mantenerse ocupado y distraído. No debes dar paso a la melancolía y depresión, pues aunque suene cursi, ese ser te amó y de seguro odiaba verte triste. Así que recuérdalo con la felicidad que tu mascota te daba. Número 1 Sustituir No es nada recomendable reemplazar enseguida tu mascota o tomar decisiones como no volver a tener una. Espera el momento adecuado cuando tus heridas estén cicatrizadas y así amarás a un nuevo compañero con toda la entrega que éste se merece. Son seres tan nobles y leales que estén donde estén, de seguro que están bien. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. Hasta la próxima.